Un lugar para la charla, para pasarla bien y descubrirnos. DEPA de Solteros, donde conversan todas las ideas. Hoy, con su anfitrión Arturo Carreño. Hoy, en el DEPA de Soltero, los hombres protestan porque celebran más a las mujeres en su día, como el Día de las Madres, y no tanto al hombre el Día del Padre. ¡Bienvenidos! Este es el DEPA de Solteros de Arturo Carreño. Ni aguantan nada. ¡Adelante, por favor! ¿Se puede? ¡Ojalá! ¡Pásale, Julio! ¿Cómo estás, Teresita? ¡Muy buenas! Buenas noches. Siéntense, les ofrezco algo que hay té, café, tequila, whisky, agua del baño. No, un tequilita estará mejor. Me parece muy bien, Teresita. Mejor que el agua del baño. Lo besito. Café. Ok. Estoy traumado. 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 ¿Qué sucede dentro de tres días? Este domingo. El Día del Padre. ¿Y cómo sabes? Porque soy padre. Yo también, pero les vale, no padre. Ajá. Sí, o sea, sé por qué soy padre, pero no porque haya una difusión como la hay. Bueno, por los aparadores, ciertamente. Nadie nos pela, en serio. Sabemos que es el día, pero porque alguien face, alguien sacó algún meme o algo así. Pero no, nadie nos pela. Sí. Bueno, es cierto, se hace un poco menos de relajo para el Día del Padre. Pero también, sí, hay cierta celebración. Hay cierta celebración. Cierta celebración, sí. Sí, cuando, en tu caso, como mamá, te va de maravilla. Todo mundo sabe del Día de la Madre. Sí, ciertamente es más conocido, claro. Están atascados los restaurantes, está el cine X. ¿Y el Día del Padre? Todo solo. O sea, y no vamos porque estamos bien tristes, porque nadie está acordado de nosotros. Si te fijas, nadie nos pela, en comparación con la madre al padre. Hay una parte de cierto, yo les diría que a lo mejor sería más padre celebrar el Día de la Familia, ¿no? Donde estemos todos. Pues, sí. ¿Por qué no? Porque ahí celebramos al papá, a la mamá y a los hijos. O el Día del Perro Abandonado, ¿por qué no? O sea, puede ser más famoso que el Día del Padre. Si te das cuenta, está feo. Sí, mira, yo te voy a ser bien sincera. A mí los días comerciales no me gustan tanto. Inclusive, no está tan padre que un día te celebren como mamá y todos los demás días no se acuerdan de que eres la mamá de la casa. ¿Sí? Entonces, yo creo que me iría más. A ver, ¿por qué no platicamos sobre esto? Me parece muy bien. Agarraste un punto feo. No, este es fácil. Lo que pasa es que aquí ya estamos ampliando el contexto. Aquí estamos hablando de lo que es el Día de. No cómo es nuestra relación con la familia todo el año, toda la vida. Estamos hablando del Día de, como decir, el día que llegó Cristóbal Colón a las Américas. Claro. O sea, celebramos a Colón el día que llegó. A ver, aquí está el café, aquí está el tequila. Pero no, gracias, limoncito. Qué rico. Va, álgame, Dios, a ver, déjame ir por el todo. Un poquito de lechita, un poquito por el café, cremita, algo así. Entonces, estamos hablando del día donde se celebra tal evento, no la extensión a través del tiempo de un evento. Pero, ¿cobraría significado ese día en función de qué pasa todo el año y por qué se celebra o no? Porque a lo mejor no se celebra igual a un papá que a otro, a lo mejor un papá es más festejado que otro, ¿no podríamos verle por ahí? ¿Papá Noel? Por ejemplo. ¿En Navidad? No, este, ¿qué sucede en la familia? Estamos de niños e hicimos algo malo, este, Julio, que rompimos una ventana o qué sé yo. ¿Cuál es lo peor que escuchamos? Vas a ver cuando venga tu padre. Sí, incluso hay un poema al respecto donde el papá le dice a la mamá que le dice, oye, ¿sabes qué? Yo vengo cansado, quiero gozar a mis hijos, quiero ver, no me los tengas ya con miedo si todavía no cruzo la puerta. Es la idea del poema, no me lo sé literal, pero es eso, se siembra cierta, pues, temor o una falsa idea de respeto, que sí debe haber un respeto, pero se pretende manejar el respeto a base de terror. Ya verás ahorita que llegue y se va a enterar, ¿no? Y que no vea esto tu padre, porque entonces se genera cierta condición, cierta predisposición para que cuando lleguemos la puerta el niño corre. Es cierto, y no tenemos chanclas, si te das cuenta, o sea, estamos nada más de palabra, o sea, somos malos de palabra nosotros. Yo creo que el papel del papá es algo fundamental en la vida de cualquier niño y de cualquier adolescente y ha sido, se le ha dejado a la mujer solamente el papel de la que cría a los hijos y al padre del proveedor, desafortunadamente. Y para el papá es demasiado pesado cargar ese lastre, es decir, yo soy el proveedor, soy el único, porque además no es cierto actualmente. Actualmente muchas más mujeres nos estamos integrando a la fuerza de trabajo. Ay, vaya, la clásica guerrera. Claro. Sí, otro tequila. No es el efecto del café, ¿te es cierto? Pero es cierto, nosotros participamos en otras lides también, pero ustedes también necesitamos que participen acá al interior de la casa, que también participen en la educación de los hijos, y no necesariamente así, asustando a los hijos para que cuando lleguen les digan, ahora sí, que lo castigue él. No, la verdad que no, nos hacen falta, y mucha falta, como guías de los hijos. Y para los hijos es fundamental. La formación del hijo es responsabilidad de los dos, no puede estar de un lado. Por supuesto, pero por supuesto, el asunto es que hay que asumirla, el hombre y la mujer. Sí, eso es muy claro. Sí, eso, has dicho un gran mito, perdón, un gran mito es, la educación de los hijos es de la mamá, el papá es el proveedor, eso es uno de los primeros mitos que hay que terminar. Y aquí yo les diría, hombre, para esta sabrosa charla de café y de tequilita, no, lo que tenemos que hacer es, no podemos entrar en una rivalidad del hombre o la mujer que hace, al contrario, nos necesitamos ambos, nos necesitamos para la educación de los hijos, para formar seres humanos que valgan la pena en el futuro, esto es, que estén adecuadamente guiados y vayamos hacia el futuro enfrentando situaciones complejas como las que ahorita hay. Sí, ¿te acuerdas que nos tocó, a los tres nos tocó de los cinturnazos? Sí, claro. Sí, claro, sí, claro. Sí, los castigos así que hoy hasta te demandan, ¿no? Sí, por supuesto. Y el papá, era el que principalmente nos hacía eso. Sí, y también en su descarga hay que decir, justamente venía cansado del trabajo, justamente venía con una larga jornada de trabajo y que al abrir la puerta, si le decían esto, bueno, y además le decían, aquí está tu hijo el que hizo tal cosa. O sea, híjole, pues qué hago, ¿no? Pero ahora yo creo que no, ahora si hay comunicación y si es compartida la educación de los hijos, estamos hablando ya de otra situación. Si hay feminismo, ¿no hay masculinismo? Pues yo no lo pondría en términos así sofisticados, yo pondría figura paterna, figura materna. Bien. No pondría yo un adjetivo, una palabra rimbombante, figura paterna, figura materna y las dos deben de contribuir en su capacidad, en su medida para la formación del bien común que es el hijo o los hijos que hayan. Yo estoy de acuerdo, salud con ese tequila. Otro tequilito. Oye, ¿y si conviene? Fíjate nomás. Claro, sí conviene, ¿verdad que se inspira? No, y es un quita manchas. Y eso que no leyó, ¿qué les parece si pedimos unos sushis? Ah, bueno. Órale. Sí. Ok, déjame ir por el teléfono. Ahora pídeme un saque, por sushi, por una tequila. Qué borracho eres, Julio. Ok. Ya ahorita va a llegar, no se preocupen, ¿ya te cambio el café por el tequila? Bueno, está bien. Ve, Julio, cómo está. Feliz y contento. Sí, me parece que conviene más, ¿verdad? Bueno, ya ven que me dedico a la cosa de la historia de Guadalajara, ¿no? Y me gusta mucho la cuestión de la muerte. He pasado 20 mil horas en los cementerios y panteones de la ciudad. Ok. Y una cosa extraña, y no es queja, ¿eh, Tere? No. Este, el Día de la Madre está a reventar los cementerios. Hay muchísima vida en el cementerio. El Día del Padre, Julio, cero. Un día normal. Está muerto el lugar. Bueno, es el cementerio. Este, no, no, es muy obvia la diferencia que hay, pues, en esas. Sí. Este, si el papá es el que nos guía, se puede decir. Ajá. En la familia es el sostén fuerte, en el caso de nosotros, los hombres, pues, de que lo llevamos. Sí. Este, ¿por qué no lo, no le hacemos caso, ya después de muerto? Ah, esa pregunta deberíamos de plantearnosla incluso, ahorita no como papás, ahorita como hijos. Que hice yo cuando yo era chiquito, y hacia la figura paterna, ¿no?, que hacíamos. Este, yo, yo en lo personal, yo notaba que con poquito mi papá ya se sentía pleno. Entonces yo decía, como se dice en medicina, yo hacía, cuanto vas te para. ¿Sí? Sí, o sea, hasta ahí y ya llegué. Este, independiente del movimiento que se haga en un panteón o no, de la publicidad que sale en televisión o en los medios, yo como papá yo me siento lleno con que mis hijos lleguen y me abracen, feliz día. Yo con eso ya tengo, yo no necesito un anuncio de televisión, una difusión de ese tipo, un sentido comercial a mi día. Yo con que lleguen mis hijos, papá te quiero, ya, 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 ya me ganaron, ya me compraron, ya me hicieron el día. Y ni siquiera tenemos un día propio, si te das cuenta, o sea, el 10 de mayo es el día de la madre. Y el día del padre es el tercer domingo de julio, de junio, perdón. De junio, en lo que caiga. Sí, en lo que caigas, ni a eso tenemos acceso. Sí, bueno, yo creo que esto, hasta una ventaja tenemos, siempre que hay en domingo, siempre los podemos ver, siempre podemos estar con ustedes, siempre los podemos celebrar si queremos. Pero a propósito de esto de la muerte, claro, por supuesto, bueno, yo diría, vamos corrigiendo, si se lo ganaron. Si se lo ganaron. Otro café para el año. Mira, a mi papá sí lo celebrábamos. Y aquí va una situación, yo creo que esto de la muerte, más que preocuparnos demasiado, ¿no?, porque si de muertos van a celebrar o no, yo diría, no valdría la pena revisar qué partes de nuestra paternidad están muertas ahora, qué parte de nuestra paternidad no estamos viviendo plenamente, y por qué no trabajar junto con las mujeres para revivir esta parte de paternidad. Esta parte de acercamiento con los hijos, esta parte de colaboración en crianza de los hijos, esas son las nuevas masculinidades, donde no eres menos hombre porque te acerques y atiendas a tu hija, a tu hijo. A mí me da mucho gusto porque creo que esto va evolucionando, no al ritmo que quisiéramos, pero sí va evolucionando. ¿Por qué? Por ejemplo, cerca de mi casa tengo una guardería participativa del IMSS y me da un enorme gusto ver por las mañanas cómo se bajan del coche algunos hombres con el bebé en brazos, con la pañalera en el hombro, y van a dejar a su bebé. Eso que en otros momentos hubiera sido como imposible de ver. Poco a poco se van integrando en esta participación. Como éramos bien machotes antes, ¿acuerdas? Exactamente. Entonces, por eso, mientras que las mujeres se dedicaban solamente a la crianza de los hijos, los hombres estaban a un ladito. Esto se ha ido recuperando poco a poco, pero todavía no estamos en un equilibrio. Y por eso creo que es mucho más fácil ver todo el homenaje a la mamá y no tanto al papá. ¿Sí? Lo que comentábamos hace rato cuando estaba hablándole a los huchis, de que en la historia, pues ya ves antes, bueno, la mujer estaba siempre muy abajo. No se lo tomaba en cuenta, hasta parecían humanos. No, no es cierto, bueno, estaban muy abajo. Entonces siempre los hombres estaban… Fue más dura que la anterior, ¿eh? Es que me dolió también todo lo que estás diciendo. La mujer, te digo, siempre muy abajo. ¿No tienes limoncito? Sí, para las heridas. Perdón, perdón. Ya se me fue el rollo. Las mujeres, los hombres estábamos muy abajo. ¿Se acuerdan del cine mexicano de la época de oro? Sí. Donde salían los papás así… Sí, muy… Rígidos. Rígidos, este, lo que él decía se hacía, este, la mujer es muy sumisa, este, nada más aguantar. Si te das cuenta, ya ahorita ya evolucionó muchísimo el género femenino. El, ya estamos, se puede decir que a la par, por llamarle así, ¿no? Históricamente ya. Teóricamente. Pero… Es mucho el avance de la mujer, en el caso del Día de la Madre, al Día del Padre. O sea, tenemos escuelas, añales, siglos, de ser los hombres y nadie nos pela. Ajá. Yo, yo no creo que nadie los pele, yo creo que más bien, sin duda, el nivel… ¿No quieres una horca o un cuchillo, Julio? El nivel en que se han involucrado ustedes en la crianza de los hijos ha sido mucho menor, históricamente. Y eso, pues, tiene su resultado. Bueno, yo vendía ocho hijos. Utilizaste, utilicaste una palabra que como, que a mí me brincó. A ver. ¿Está apareciendo manos o cuál? No. No, no, tú dijiste, yo creo que, o sea, no es cosa de creer que la celebración del Día del Padre es menor que… Simplemente sal a la calle, prende la tele, velo, no es cosa de creer, es una realidad. Ajá. Es una cosa que la puedes hasta palpar. O sea, no es una cosa de yo creo que, prende la tele, sal, velo, escucha los programas. Estoy de acuerdo. Entonces, este, estamos hablando nada más de la cuestión de la, de la festividad, del Día del Padre, del reconocimiento, del, de la celebración. No tanto de que si somos más queridos o menos queridos por nuestros hijos o no, sino que una condición social, como un fenómeno sociológico, sucede, sucede. Este, este, yo, gracias a Dios, considero que gozo del, del amor de mis hijos y, y este, como les decía hace rato, no necesito, pues, el, el, el programa o la publicidad. Entonces, yo, yo, yo pienso que es una realidad, no es un creo que. Es una realidad, es palpable, basta salir al mundo y ver lo que así es. Y, este, tratar de, de descifrar el por qué está sucediendo esto, a lo mejor es, es lo que nos ocupa, ¿no? Es saber por qué, por qué se, 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 se exalta más el día de la mujer. Bueno, eso también viene a nosotros. Porque nos golpean. Eso viene también en nosotros por nuestra condición de hombre. Nosotros siempre buscamos, este, proteger a la mujer, este, darle lo mejor de nosotros a la mujer. Y mucho de, de lo del día de la mujer lo hacemos los hombres. Nosotros vamos la mujer. Mi mamá, tú sabes que el contexto de la madre en el mexicano es una cosa sagrada. Es el número uno. Entonces, exaltamos el día de la mujer, pero nosotros los hombres, ¿sí? Porque nuestra naturaleza es, es esa. Cuidar a la mujer, exaltarla, darle lo mejor que tenemos. En tu amor a la mujer como madre, como hermana, como esposa, como hija, es una mujer finalmente. Entonces, es ahí donde nosotros volcamos nuestras atenciones. No es tanto de la otra forma, pero eso tampoco quiere decir que no nos quieran. Es simplemente que es una cosa que así se da y ya. Ellas te celebran más haciéndote tu comida, cumpliéndote un gusto, un capricho. Que te dejen jugar dominó. Por ejemplo, este domingo te van a dejar ver el juego de las elecciones. Te van a llevar botana y van a aguantar a tus amigos. A ver. En serio, déjame apuntar eso porque este... ¿Me dijo serio o qué? Mira, estoy de acuerdo contigo, si bien es un... ¿Con lo de la botana? También, también por supuesto, y puedo participar haciéndola también. Si bien estoy de acuerdo que no es, yo creo que es un fenómeno sociológico, entonces vayámonos al punto, como fenómeno sociológico se analiza. Y todo fenómeno sociológico también tiene sus causas, tiene sus elementos, tiene sus variantes, tiene sus contextos. ¿Sale? Entonces, desde ahí, no es una casualidad que se dé el fenómeno sociológico así que haya surgido nada más. ¿Por qué se originó? Y entonces, ahí es donde vemos, históricamente, quién ha llevado ese tipo de responsabilidades. Tiene razón. Históricamente, el papel de la madre es un papel central. Y ciertamente, pues la madre es mujer, entonces desde ahí dices, a ver, el día de nuestra madre, el día de... Y desde ahí lo sigues fomentando. Yo no me preocupo y me doy cuenta que tú te agüitas, te preocupas porque dicen, estamos como olvidados, estamos como realizados. Sí, pues este... Por eso les hablé, yo sí me siento porque el día de la madre es muchísimo y el día del padre es poquitísimo. ¿Y a ti cómo te gustaría celebrarlo? A ver, ¿qué tal que si tú lo celebras con tu hija? Este, bueno, sí se festeja, sí, pero que sea equitativo, es lo que yo quiero. Hasta tener yo un día propio, sino nada más el tercer domingo, y ahí de... ¿de qué mes? Este junio, ¿no? Junio, sí. Ahí ya, este... es más, es que sea el 9 de mayo o el 11 de mayo. Juntito. Sí, así que estén ahí, este... que nos vean. Y a ver, ¿y qué significaría para ti que fuera equitativo? ¿Qué te daría a ti eso? ¿Qué te dejaría? O sea que somos un matriarcado, es cierto, en México, que seamos de vez en cuando un patriarcado. ¿Y qué lograrías tú con eso que fuera aún más importante para ti? Es que hablas como mujer, como mamá, más bien, como mamá festejada, ¿sale? Yo hablo como papá no festejado. Ajá. O sea, este... No, a mí de verdad me interesa saber, de veras, Arturo, o sea, ¿qué te dejaría a ti esto? Porque por algo lo dices, o sea, lo estás necesitando y a lo mejor en tu papel de verdad hay muchos papás. Entonces, en el cementerio, nada, se ha visto en cuestión de papás. Y eso que tenemos al padre de la patria, no tenemos a la madre de la patria, si te das cuenta. Sí, claro. Tenemos al padre de la física, Newton. Tenemos al padre de la filosofía, casi no hay madres. A los padres de la música, a los Beatles. Ándale, es uno de ellos. Pero si no fuera por el padre de Johann Sebastian Bach, no existirían los Beatles. No, bueno, ya, el padre de la música, sí. Este, no nos pelan, está el padre eterno. Ajá. Si te das cuenta siempre, o sea, no es una diosa, es un dios. Bueno, siempre nos vamos con el padre, ¿no? Ajá. Eso, exactamente. O sea, si tenemos tanta historia en antigüedad como padre, ¿por qué no se nos valora? ¿De qué forma podríamos hacer las mujeres? Ahora déjame poner el diván, ahora sí. Sale. ¿De qué forma podríamos hacer las mujeres para colaborar a que te sintieras, y tú, como muchos papás, más, qué diría yo, más festejado, más celebrado, más considerado, no sé cómo? A ver, Julio, escucha eso, Tere, fíjate. ¿Cuántas veces han festejado tu día? Bueno, el día del padre. Ah, festejo como tal, no, lo que ha sucedido es, pues vamos a salir a comer. Ajá. ¿Verdad que no existe? No. Ah, ¿ya contestaba? Sí, pero... Lo mismo, lo mismo es conmigo. Yo lo que quiero saber es cuál es la necesidad, o cuál es, y para poder colaborar, a que esto no sea de esta manera, esa es la pregunta. Mira, están llegando los huchis, ¿sale, vale? Sale. Déjame, déjame, y ahorita te voy a contestar, vas a ver. Además, ahorita voy. Sal. 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 Adelante, por favor. Marquillo, pecho amarillo y ese milagrillo. ¿Cómo estás, Marco? No sea, vinagrillo. Arturo, ¿cómo estás? Saludos a todos. Muy bien. Tere Auditorio. A Tere. Tere Auditorio. A Julio. ¿Cómo está mi doctor? ¿Qué cuentas? Este, oye, qué buena onda que recogiste los huchis. Es que tuve que pasar por los huchis antes de venir para acá. Ah, pues está abajo el de la moto. Estaba moto, no, estaba en la moto. Se llama el negocio que chido ando moto, es, son de japoneses, es suche elevado. Ya, oye, este, estamos hablando sobre los papás, que nadie nos pela, según yo, yo sigo defendiendo por la, este, que nos pelen. ¿Vale, vale? Este, Julio, este, acertadamente está diciéndonos de la importancia de ser un papá, pero también de que el papá es, no hay necesidad de que lo festejen o no, casi, casi. Muy bien. Y Tere está empeñada en golpearnos. No, 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 cierto. Este, Tere está en, bueno, como es mamá, y ya ves que el día de la madre es más importante que el día del padre. Sí. Este, para ella es normal este tipo de asuntos. Es siempre, Tere, no creas que es así ya. Para estar, este, no sé, eres, bueno, tú como papá. Sí. ¿Te va bien? No, que este es el momento, creo que preciso para explicar y decir lo de un tema que está sucediendo, y esto a lo mejor responde ambas preguntas, ¿no? Es, realmente no son dos caras de la misma moneda, sino simplemente dos formas de mirarlo, y esto está sucediendo actualmente. Yo les vengo a integrar una palabreja que anda por ahí, por todos lados, y si no, debería de estarla. Se llama alienación parental. Toma, castaña, a ver otra vez, ¿cómo? Fácil, alienación parental. No es alineación, porque esa es otra cosa, no son planetas, se hace alien. El problemita fue porque se creó la palabrita en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí es alien. Díjame decirte que si ves un nopal en el polo norte, es un alien plant. No es que venga extraterrestre, simplemente dicen, ¿qué está haciendo aquí un nopal? Es extrañísimo, ¿no? Es verla extraña. Sin embargo, es como si estuvieras aquí en Guadalajara y vieras una mujer bonita, y dijeras, ¿por qué hay una mujer bonita aquí en Guadalajara? Eso no sería normal, porque ahí está lleno de mujeres hermosas. Efectivamente. Además de que decimos que la mujer es hermosa, yo soy ginecólogo, te amo, debo recordarte. ¿Cuál sería lo extraño de ver algo? Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Es una plaza. ¿Plaza? ¿Qué es esto de plaza? Acuérdate que el concepto de las plazas se inventó casi aquí en Guadalajara, Jalisco. ¿Cuál sería lo extraño de ver extraño? Una cosa de estas, que algo que es súper común, como un papá o una mamá, o incluso abuelos o familiares, se ven como completos y totalmente extraños. Pueden rechazarlos, odiarlos, temerlos o bien olvidarlos. Y este fenómeno que si tú buscas, es más, si usted busca alienación parental, ¿qué es esa patraña? La buscas ahí en el internet. Lo primero que te va a aparecer es, ah, es un constructo ahí muy extraño que inventaron unos cuantos padres ahí violadores que se les ocurrió inventar esta palabreja para salvarse de los juicios por andar violando a sus hijos. Este no tiene ninguna validez científica, no es aceptado por ninguna de las principales asociaciones científicas como la American Psychiatric Association y la Organización Mundial de la Salud, ni tampoco está en el libro DSM-5, que es el que va al momento, que es, digamos, como el catálogo de las enfermedades mentales, cual quieres. Ahí viene todo el librito que te dice, vamos, las enfermedades mentales reconocidas que se estudian y qué se hacen y cómo están y todo, ahí viene en ese catálogo. Y como no viene tampoco ahí, pues no existe. Ok, oye, Julio, no le ofrezco tequila. No, no, yo ya vengo, yo ya vengo precargado. Una sopita. Marquillo, antes nos hablas. Ando más. Una sopita, deja hacerte un comercial. O sea, pero estuvo muy padre y amanteo del bebé. No quiero que se oiga mal, pero Marcos me hizo papá. Ah, de María purísima. Sin pecado concebido, toma la leche. No, él recibió a mi hijo, él recibió a mi hijo. Ah, ok. Él recibió a mi hijo. Con razón, ahorita se besaron y todo. Ay, ¿cómo está? Sí, bebecito, todo. Sí, antes de que comiera gusto. Mucho cariño, mucho cariño de atrás de tiempo. Oye, y en español todo eso, Marcos. Te lo platico en español. Actualmente está habiendo un fenómeno en el cual, cuando se separan papá y mamá, porque a veces no están divorciados porque no estaban ni casados, se separan simplemente y deciden, ¿sabes qué? Tú por tu cuenta, yo por la mía, haya sido el de uno o de otro la decisión, o de los dos o de ninguno. Finalmente, a la separación, uno de los dos, porque esto no es de mujeres, no es de hombres, toma a los niños bajo su propio, así como estos son míos y no los vas a ver. O me pones la casa a mi nombre o no los vuelves a ver. O simplemente me caes regordo porque ya tienes novia, ahora ya no los vas a ver, aunque tengas siete años de divorciado, ¿eh? Es cierto. Esto no importa. Entonces, el problema es que uno de los padres toma a los niños y además les empieza a meter ciertas consignas que dependiendo de los niños, una cosa que se llama resiliencia, que nos hicieron favor los psicólogos. ¡Guállame, hijo! Sí, sí, hoy vamos a aprender. Oye, te lo platico fácil. ¿Te ofrezco diez tequilas? Ya dame la botella. Oye, guau. La resiliencia no es otra cosa para que escuche la gente como las esponjas, así lo explican muy fácilmente. Tú apachuras una esponja y la sueltas y ¡puin! Y se vuelve a su forma, tamaño y consistencia normal. Ah, pues esta es la característica que tienen las personas, específicamente estamos hablando de los niños, para que a pesar de que le hagas la vida pomada, el niño se defienda, salga adelante y vuelve como a decir, oye, ¿y no odias a tu papá? No, tranquilo, me hizo mucho daño, pero pues no hay problema. Y tu mamá que te hizo la vida imposible, también la amo, no hay pasa nada. Pero no todos los niños tienen la misma, no tienen el mismo nivel. Oye, ¿y si hacemos unas mamás de peluche con alfileres así como de vudú? ¿Sería una opción? Sí, no, bueno, sí, la resiliencia es la capacidad de regresar un cuerpo a su estado natural después de que sufrió una deformación, una duración, un sufrimiento. Y es una capacidad no solo propia de niños, sino también de adultos. ¿Qué no hemos sufrido en nuestra infancia y a lo largo de nuestra vida una serie de circunstancias? Pero lo importante es saber resurgir de ellas, incluso con mayor fuerza, con mayor valor. A mí también de niño me gustaba arjona, es cierto. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de eso, te recuperas y eso es lo más importante. Pero no es que a los niños no les pase nada con esto. Obviamente los niños son afectados cuando los papás no actúan de manera adecuada. Y esto que tú decías, por supuesto, cuando el papá o la mamá se encarga de hablar de su ex, eso es lo peor que le puede pasar a un niño o a un adolescente. Lo dijo, yo no lo dije, lo dijo Sigmund Freud. No me cabe pensar, no me cabe en la cabeza ninguna necesidad más grande en la vida de un ser humano que el haberse sabido protegido durante su niñez por un padre. Y esa es la función, y esa es la función del padre. Esa es lo que no sabía que yo lo sabía en español. Sí, miren, si una mamá se requiere para tener, para que un hijo nazca se requiere, el vehículo es la madre, se requiere un padre para sostener a esa madre y a ese hijo. Psicológicamente se requiere un padre para sostener psicológicamente a ese hijo. El ser humano es el único animal que nace más indefenso. Un perro nazi solito puede estar y puede sobrevivir. El ser humano es la constitución psíquica. De dos papás. En el caso de dos papás, lo que se tiene que hacer básicamente es crear ese vínculo con la criatura. Ahí entramos a otra serie de complejidades. Es como traigo cordión aquí, Julio y Marco. Sí, por eso te pregunto. Como que diste un brinquito, un poquito, sí. Pero bueno, es finalmente aceptar. Desde mi perspectiva, igual son familia, pues, si son dos mujeres, si es un hombre y una mujer, si es una mujer sola, si es un papá solo, eso es una familia, finalmente, ¿no? Hay una gran controversia ahí, si deberían, si no deberían, si se podría, si no se podría. Los cuidadores primarios de un ser humano tienen que ser eso, lo suficientemente humanos para que se hagan cargo de sus necesidades. Anda. Pero en ese caso es doble idea del padre en esa casa. Claro, doble idea del padre, es el doble pastel, es el doble. Ya me dio gusto. En esa casa. Ya estás empezando. En esa casa va a ser doble idea del padre. Hablando de alienación parental, que es esta situación, ¿qué pasa si te digo que en latitudes es como Querétaro? ¿Estás hablando como Freud o estás hablando como tú? Uy, propiamente, si quieres te digo, allá en Querétaro, este, así soy yo, yo quería así como refinar un poquito el programa, pero bueno, ya, si es que estaban hablando de puro moto, y bueno, ya ves. Digo, ¿para qué me invitas si ya sabes cómo soy, Julio? En serio, es más con Marco, yo conocí que se podía pistear con supositorios, nomás, no sabía. ¿Y él te enseñó? Perdón, Marco. No, 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 pregunten ustedes las marcas. Y no te deja aliento de alcohol. Pregúntale a él. O sea, según la modalidad, exactamente. Fíjate que específicamente de, si estamos hablando de Querétaro, alienación parental, más o menos las proporciones son seis mujeres que lo hacen por cada cuatro hombres, o siete mujeres por cada tres hombres, así. ¿Cuánto crees que es la cifra que nosotros como asociación, tengo una asociación civil que se llama Héroes Invisibles AC? Y en Héroes Invisibles AC, ¿qué proporción crees que hemos estudiado que son de hombres contra mujeres en alienación parental? Te la digo de una vez, para que nos estrenen, 29 a 1. ¡Upale! A ver, ¿cómo, cómo, cómo, cómo? 29 a 1, 29 mujeres que hacen alienación parental por cada hombre. ¿De cuántos casos, perdón? Porque esa investigación me parece de lo más extraña. Sí, de 29. De 140 y tantos casos. No es una casuística elevada, pero no todo mundo está ahorita simplemente entendiendo que está viviendo no una tragedia, la mala suerte que le quitaron a los hijos, o que no se los prestan, sino están entendiendo que es parte de un fenómeno social y que esto está reventando en los juzgados. Te estoy hablando aproximadamente 3, 2,000 casas cada año. Mira, lo que está reventando es mi vejiga. Déjame ir al baño. ¿Sabes, vale? Aquí te esperamos. Ahorita me gustó esa cosa. Papa, ¿estás mirando a mí? Papa, ¿puedes escucharme? Papa, ¿puedes ayudarme a no ser asustado? ¡Ay, ay, ay! Este, oye, me están llegando un montón de WhatsApp. Este... ¿Te me bastan las manos? Eh, claro que sí. Bueno. Aunque apantellé como a cinco vacas, ¿eh? Porque, ay, como... Bajé como tres litros. Mira. Ahorita. Entonces, ser padre, sí está todo dar. Sí, sí. O sea, escuchando aquí a la Tere y al Marco. Sí, este, definitivamente, bueno, en cada hogar hay determinados problemas, ¿no? Ajá. Ese que menciona él, pues, es un problema que se deriva de cuando ya no hay un hogar. Marco, ¿puedes leerme los WhatsApp? Entonces, este... El concepto, pues, de lo que es el Día del Padre, yo pienso que va a ser el reconocimiento, por utilizar una palabra, de ese cariño de tus hijos hacia ti. Ajá. Sí, la esposa no, porque, pues, esa no es tu hija. Ay, cierto. Ella que se vaya ya con el suegro y a ti que te deje tus hijos. Mientras no sea con la suegra. No, así es bien. Este, luego, fíjate que en la música, Julio, pues, nada más parchismo, ¿te acuerdas? Hoy tengo que decirte, papá, gana, hay de... Ajá. Imagínate a John Lennon, que a ti que te gustan todos los Beatles con... Ay, maestro. Con... ¡Fader! Pues, no, ¿no? No, bueno, es que para entender esa canción hay que entender la historia de Lennon en su infancia. No, sí, pero no hay de padre. O sea, este... No, las que hay son de puro moco. Y no, no hay ningún WhatsApp. Viejo, mi querido viejo. ¿Cómo, no? Ya está. ¿Y ya está? Sí. Preguntan por ahí, preguntan en el WhatsApp. ¿Y una pareja del mismo sexo, qué festeja? ¿El día de la madre o el día del padre? Ah, según... Ándale. Pues, se hagan doble, nada más un solo día. Me imagino. Pues, sí, cierto. Es que están llegando y no trajen mis lentes. Saludos. Ah, ok. Gracias. De Sergio Mendoza, gracias, Sergio. Sergio, muy amable. También nos manda saludos, otro... Mira, voy a... Aquí tengo unos ocho six. Ok. Dale. Este, golpeamos a Tere y nos ponemos a pistear desde ahorita. Bueno, no, no es cierto, Tere. Bien. Este, nos vamos a festejar, fíjate. Sí, cierto. Sabiéndola bien, sí es padre ser padre. Claro. Ustedes festéjense e invítenme. Yo estoy puesta. Ok. Sí, cierto, eres de las mejores gargantas de Jalisco. Ah, caray. Entonces, sí, sí convienes. Sí. Fíjate que Tere toma tanto tequila. O sea, no estoy yo para decirlo, pero de que cuando se muera le van a echar gusanos de maguey. O sea, en serio, o sea, yo sí estoy quemando a Tere, pero este sí es cierto. No, no, no hay problema. Sí. Víctor Aranda, saludos al doctor Marcos Miranda. Víctor, muchísimas gracias. Se festeja en mayo la madre porque es el mes de la virgen. No quieras amontonar tan cerca los dos festejos en mayo. Deja recuperarnos. Es doble gasto y en junio el padre porque es el mes del sagrado corazón de Jesús. Anda. O será acaso que tenga que ver con el hijo de tu hija, tu nieto, será el hijo de tu hijo. ¿En duda estará? Sí. Es broma, es broma. O sea, y lo que no es broma, o lo que decías de las mujeres guapas, las tapatías, hay un refrán bien viejo, tendrá, es del siglo XIX, de la mujer norteña y la tapatía, la primera tuya, la segunda mía. O sea, fíjate, o sea, que las de aquí son, son, son muy guapas. Así ya. Oh, sí. Bastante bien. Sí, sí. Porque en periférico hay un colapso todo parado en periférico. Ah, pues ya sabe, tiene usted disfunción eréctil, haga el periférico. Sí, así es. Hay que elegirse en el periférico todo. ¿Qué funciona? O sea, funcionando. Muy bien. Ajá. En la esquina de Pastilla, azul. Y azul, ¿no? Si no, no digo nombres. Pues, este, hablando del Día del Padre, sí hay varios, varios que se van a quedar sin el festejo. Son padres huérfanos, digo, son padres, padres de hijos huérfanos, de padres vivos, o sea, huérfanos de padres vivos. No. ¿Es qué? No, o sea, que entendieron, lo repito. Muy bien. A ver. Viene el Día del Padre. Ajá. Y hay un chorro de huérfanos. Muy bien. De padres vivos. Esto, esto es lo que te platicaba, que hay muchos que no la van a poder pasar. ¿Abandonados que son? Ok. No, simplemente porque algunas damas, damas, por llamarle, ¿cómo se puede llamar? Cortesmente, caballerosamente. Muy caballerosamente. Este, no van a permitir que pasen con los niños. Y es que, ahora, el Día del Padre, así se dice, ¿no? Que es, el ser padre no es un capricho de la otra persona. El ser padre, porque ser padre es una elección. O es un acto de fe. Por supuesto. Las mamás lo tienen por disinto. También puede ser. Ah, pues sí. Aquí hay algunos, como el de Julio, que tú dices, oye, ¿quién será la verdadera madre? Porque son tan parecidos, los clonaron así. Ah, ¿no son triates? No son triates. Taurita. Bueno, entonces, el ser padre es un acto de fe, ¿y qué más? Bueno. Es una bendición. Es una bendición. Ser padre es una bendición. Es una bendición. Es una bendición cuando te platicaba que Marcos hizo el favor de recibir al primero de mis hijos. Ese fue el momento que te cambia la historia de tu vida. Claro. Ya no puedes ver al mundo igual una vez que tienes a tu hijo. Marcos lo recibe y me lo pasa. Me dice, tú preséntarselo a su mamá. Ese es un momento que no se te puede olvidar. Te cambia la vida y te la cambia para bien. Tener un hijo es tener una bendición para toda tu vida y no puedes tú concebir ya la vida sin él. Si tienes más, pues, multiplicada está tu bendición, pero tener un hijo es una bendición. Y una hija más todavía. Ahí está. No, bueno, este, sí. Sí, bueno, es que es el genérico, ¿no? Es el, tener un hijo es, en lo personal, ha sido lo mejor que me ha dado la vida. Ha sido lo mejor que me ha pasado y, este, yo no concibo un día ya de mi vida sin ellos. Los vea o no los vea, para mí son el centro del cual, este, yo giro, ¿no? Siempre están ahí ya. Sí, este, yo doy gracias y bendigo a Dios porque me permitió la dicha de ser papá. Este, los papás que tienen hijos y no, no se entienden de ellos, deberían de reflexionar qué es el regalo que la vida les ha dado y mientras ellos estén caminando en este planeta tienen todavía la oportunidad de recobrar el cariño de ese hijo. Simplemente hay que saberle llegar. Y a estas damas a las que se refería Marco también, este, pues, que les den chanza, ¿no? A los papás. Yo creo que ahí está el punto básico. Sí, un pernicito. Las madres tienen un instinto maternal, digamos que las acompaña, pero creo que sí ser padre, más allá del instinto, es una elección, es una decisión. Hay unos hijos de la fregada que allá andan, pues, bueno. Es más, vamos a entrar en polémica. Rica, no, no es polémica, esto es así. ¿Cómo le llamas tú, aún así insultándolo, no digas toda la palabrota, pero, ¿cómo le llamas tú a uno de esos verdaderos que les vale gorro, que te roban, te asaltan, matan o secuestran o hacen? Como diría este palillo, está más fácil, es un hijo de su repepín, chamaco. O sea, este, así lo decía él. Sí, sí, los llaman, puedo decirlo como dicen en Colombia, digo, sin al afán de insultar en radio, así le decían, hijo de puta, así les llaman en Colombia a quien es un, vamos, que no se está quieto, que es una persona maligna. Ahora, ¿por qué el estigma ese del famoso hijo de una prostituta? ¿Por qué? Porque sabemos que la figura paterna ahí falló. Si la chica de la vida galante se dedicó a trabajar, etcétera, etcétera, y el muchacho no tuvo esa guía tal cual de un padre, sí creo definitivamente que el padre marca ciertos límites, pero al mismo tiempo los fortalece. Tú escucha esta conversación, tú vas a un parque, a un parque y escucha, no te estoy diciendo quién es quién. Ven, ven, no, no, cuidado, bájate, bájate de ahí, no, 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 ya no, no te avientes más, mira, no corras tan rápido, te vas a caer, y a quien escuchas diciéndole, ándale, ándale, ahora un poquito más arriba, sí se puede, ánimo, ánimo, sí, ánimo, más rápido. Déjate ahí que te vas a quedar en nano. Bueno, este yo he escuchado mucho de chavito. Bueno, es que también, ya cinco al día, ya es como... Este, gané un premio de una trenza en la mano. No, pues no, este, no voy a presumir, pues, no, pero me metí a bañar hasta con gorrito, y bueno, ya es otra historia que después les voy a contar. No, de ahí, entonces, que nos den chance, que nos den chance a las mujeres, este día y si se pueden más, más, sí, a los que tengan, que sean papás de ratitos, pues, así de los que no lo vas a ver y que quién sabe qué, este, hay que aprovechar ese día, que es el único que se acuerdan de nosotros, poquito, pero se acuerdan. Yo creo que hay que recuperar el mensaje de Julio de lo importante que es el ser papá y recordarles a ustedes, tengo a un lado mío tres varones papás. De verdad, la función tan importante que tienen como papás con sus hijos, desde muy pequeños, desde el nacimiento hasta toda la vida. No hay nada que dé más seguridad a un hijo que el saberse sostenido por el papá, psicológicamente, apoyado por el papá. Yo creo que somos tal cual así complementarios, lo único que hace que verdaderamente un hijo pueda tener la opción, porque ya de por sí ya sabemos que el mundo anda peligroso, contaminado, es un show. Hoy cumpleaños aquí en el departamento de acá, dos departamentos, este, Daniel, este, vamos para allá, ¿no quieres ir? Sí, vamos. Vamos. Dale, dale. Dale, te pidas marcas. ¿Listos? Vamos para allá. Cuéntanos. La vida venceré mucho más y mejor y la vida venceré.